Para hacer un análisis de la violencia sexual en escenarios de confrontación, de conflicto como los que actualmente se viven en Colombia, es necesario partir de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, pues solo así se pueden formular mecanismos, acciones para prevenir, atender, sancionar y sobre todo para formular garantías de no repetición que es lo más importante ante estos hechos. De acuerdo con diferentes instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos encauzados a los derechos de las mujeres como lo son la CEDAO o la Convención Belém do Pará, la violencia contra las mujeres es una manifestación de la discriminación en su con, es que aquellas no pueden disfrutar en pie de igualdad de sus derechos y libertades fundamentales. La violencia sexual parte de las relaciones desiguales que a nivel social existen entre hombres y mujeres donde aquellas son vistas como objetos del deseo masculino o como su propiedad y no como sujetas de derechos. Entender este contexto es importante porque es lo que permite que se puedan tomar medidas para erradicar la violencia sexual. La violencia sexual no va a desaparecer de las protestas, de los escenarios de confrontación, de los escenarios de conflicto e incluso no va a ser dejada de ver como un arma de guerra mientras que las mujeres no sean vistas como sujetas de derechos y no como objetos de deseo o como una estimación de la propiedad masculina. La violencia sexual no debe ser reducida a la violación. La violencia sexual abarca otro tipo de actos como lo son por ejemplo la desnudez forzada, los tocamientos e incluso el ser coaccionada a soportar o a presenciar actos con contenido sexual. Por otro lado, dentro de los fines que tiene la violencia sexual está el dominio, la afirmación de la mujer como propiedad y objeto y la reafirmación del poder. En escenarios de conmoción, de conflicto, la violencia sexual opera como un mecanismo para castigar a las mujeres y se agudiza por la falta de garantías que históricamente se ha observado para investigar y sancionar las violaciones en su contra. La violencia sexual opera como una forma de relegar a las mujeres de los espacios que se consideran que no son para ellas, entre estas los espacios públicos. Así que muchas veces se cuestiona a las mujeres por el hecho de haber participado en una manifestación, en un escenario incluso de confrontación y se llega incluso a tratar de justificar el hecho de que exista violencia sexual. Porque el Estado tiene la obligación de proteger, tiene la obligación de garantizar y en estos casos tiene la obligación de tomar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la posibilidad de que exista violencia sexual ejercida por alguno de los funcionarios que están para garantizar la seguridad y el orden.